¡Suscríbete al canal! Al partido de ayer, Manchester City-Inter. Inter-Manchester City. Una final, la verdad, muy pareja, muy disputada, con chances para los dos. El Inter a mí me sorprendió. Juega mejor de lo que yo creía. Juega mejor de lo que yo creía. Pensé que el City iba a ser más superior. No es que sabía que ganábamos, no lo tenía seguro. Tenía miedo. Pero sí pensé que íbamos a ser definitivamente mejores. Y eso no sé si terminó sucediendo tanto. El City lo termina ganando ahí por detalles. El gol que hace Rodri. No de otro partido, pero no es que el City había generado tanto. Pero bueno, ahora vamos a verlo en el resumen. ¡De Champions! Bueno, la primera, primera jugada del partido fue para el City. Filtró Kevin. Y Haaland que termina defendiendo. El árbitro cobra upside igual. Me parece que Haaland termina estando en upside esta jugada. Pero la primera, primera fue para el City, que avisaba que igual no estuvimos cómodos durante el partido. No, no, no fue el mejor partido del City de Guardiola, ni mucho menos. Ven, ahí estaba en upside, claro, upside de Haaland. Y la segunda fue para el City también. Esta es la de Bernardo. Buen partido Bernardo, de los mejores de la cancha. Acá está la segunda. Cinco minutos y el City había tenido dos chances. Yo en este momento, chicos, dije, ganamos. Como que dije, ya está. Tipo, los vamos a pasar por arriba. Somos mucho mejores. Somos un equipo superior. La Premier League es mejor que la diminuta e insulsa Serie A. Pero al final no fue para nada así. Al final, después de estas jugadas, el City se queda. Se queda y el Inter se mete en partido. Pero lo que les decía, yo cuando sucede esto, dije, ya está. Tipo, los pasamos por arriba. Gran partido de Bernardo Silva. De los mejores de la cancha. Para mí, de los mejores de la cancha. Sobre todo el segundo tiempo igual. Pero muy buen partido de Bernardo. Cerca. Miren, esta última repe. Paso cerca a posta. Paso cerca a posta. Pero bueno. ¿Cómo hubiese sido el partido si el City empezaba ganando a los cinco minutos? Capaz terminaba en goleada y no sufríamos tanto. Ya está, igual, se dio como se tuvo que dar. Saca a Rubén Díaz. Sin peligro. Recupera el City. Me gustó mucho el partido de Di Marco en el Inter. Me gustó mucho. Me llamó la atención. Juega muy bien. Es rápido. Atento en la marca. La verdad, para mí, el mejor del Inter. Ahí está el capitán. Juega para Martínez. Martínez, Brozo. Acá remata Brozo y hecha la mierda. Pero ellos empezaban a meterse en partido. Minuto 25 vemos que las chances ya eran más repartidas. El City no llegaba. No estaba cómodo. Sobre todo en la salida. No lograba conectar bien. Se lo veía nervioso. De hecho, hay una jugada de Ederson que la tira directamente afuera. Después, cuando intentaba salir jugando, lo presionaban. Y muchas veces terminaba en un lateral para el Inter. No, el City no estaba cómodo. O sea, también son los nervios de jugar una final de un partido tan importante. Y hay mérito del Inter en la presión. Pero el City no lograba poner el partido donde lo pone siempre. Que es cerca del área rival. Bueno, acá Ederson se equivoca. Le queda Varela. Y la tira lejos. Pero lo que les digo. Muestra de... Si bien en la transmisión no lo pasaron porque estaban pasando la cara de Ake por alguna razón. Pero muestra de lo que les estoy diciendo. El City estaba incómodo. No podía salir bien. Acá está. Miren Ederson. Se le queda Rubén Díaz. Rubén Díaz no llega. Y le queda Varela que si pateaba era difícil igual. Pero podría haber sido peligroso. Esta fue clara. Debrón infiltró para Haaland. Yo pensé que la... Pensé que estaba a gol. Y tapa con Ana como con la manito así. Pero fue clara. Fue clara. Bien por Kevin. Bien por Kevin. Buena... Buena filtrada. Y Haaland que no termina de definir bien. Igual no era fácil. Kevin al arco. No sé si ese es el momento en que Debray se lesiona. Porque vieron que puso cara como... Porque no tengo claro cuál es el momento en el que se lesiona a Kevin. Por ahí fue ahí. Acá falta Debray y acá se tira Debray. Esto es algo que todavía me dejó como una espinita. Si bien fue obviamente ganar, que es ganar y es ganar la Champions. Es como que me hubiese gustado que Debray sea protagonista porque se lo merecía. Y acá de hecho hubo un momento déjà vu. Hubo un momento final contra el Chelsea saliendo de Bruyne. Dije no. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Deja vu total. Por suerte esta la terminamos ganando. Pero igual me queda la espina de que Kevin no haya podido ser protagonista. O al menos jugar la final entera. Nada, se dio igual, se dio como se tenía que dar y somos felices. Pero hubiese sido lindo que Kevin por lo menos no se vea limitado por una lesión, gente. Ahí termina pidiendo el cambio Kevin a los 34. Una más para el Chelsea. Para el City antes de que termine el primer tiempo. Remote de Akanji a las nubes. Bien probado igual por Akanji. A veces en estos partidos tenés que probar para ver qué pasa. Son finales, se definen por poco. Y hay que patear, hay que patear. Sobre todo están así los partidos cerrados. Estuvo bien Akanji. Segundo tiempo. El City sale mejor el segundo tiempo. Sale mejor parado. Sale mejor parado. Logra un poco dominar un poco más el partido. Sin ser una locura, sin ser la planadora que es siempre. Pero sale como mejor parado. Las salidas las tenía un poco más ajustadas. Ganaba más en los pelotazos que tiraba el Inter. Sale mejor. Pero lo que les digo, sin ser una locura, eh. Sin ser una locura. Acá se tira a Seco. Temía por la ley del ex, eh. Cuando vi a Seco titular, temía. Por suerte no hizo un muy buen partido. Lukaku. 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 Entra el héroe. Esta jugada es increíble. No sé qué le pasa por la cabeza a Kanji. No se entiende. ¿Qué hace? Pero es increíble lo que tarda en reaccionar de que Ederson no había salido. Tipo, dale, boludo. Y acá, si Lautaro daba el pase, chicos. Si Lautaro le daba el pase a Lukaku. Yo no sé qué pasaba, eh. Se equivocó Lautaro acá, eh. Era gol de Lukaku. Bien Ederson. Bien Ederson. Pero es tremendo lo que a Kanji mira. A Kanji mira. Y hace como, listo, Ederson. Y la pelota iba a dos por hora. O sea, Ederson no llegaba. Y a Kanji tarda mucho en reaccionar. Ahí, miren. Si se la da a Lukaku, chicos. Creo que lo anticipa Rubén Díaz, eh. Creo que Lukaku lo anticipaba Rubén Díaz. Por suerte se equivocó el toro. Chance para el City. Tiro libre. Cabezazo Rubén Díaz. Agua. No llegaba mucho el City. Lo que les digo, en el segundo tiempo para mí estaba mejor parado el equipo. Pero no llegaba. Esta es la primera chance que tuvo y fue un cabezazo. Corner. Esta fue buena. Buena corrida. Acá Kanji que mete una pelota que me vuelve loco todavía. Bernardo. Centro. Pide en mano. Rodri. Las finales son así, chicos. Las finales son así. La que te queda la tenés que meter. Lautaro la erró. Rodri la metió. Y a otra cosa. Y a otra cosa. Son partidos cerrados. Las últimas cuatro finales de Champions terminaron 1 a 0. Hoy leí ese dato. Es una locura. Es una locura. Se gana con poco. Son partidos 1 a 0 y es así. Es así. Una locura el número 16 en el Manchester City, eh. Agüero con la 16 le hace el gol al QPR. Y Rodri con la 16 le hace el gol al Inter en la final. Es una locura. Y acá empiezan los milagros. Acá empiezan los milagros. Porque fueron milagros, eh. Acá Di Marco. Cabecea. Travesaño. Rebote. Di Marco. Y la salva Lukaku. Gracias Lukaku. Creo que era gole. A veces percibió que podía intervenir. Que el ataque no terminaba. Miren ahí. Cabecea Di Marco. Uf. No sé si la sacaba Rubén Díaz. Acá buena para Lautaro. Acá hubo miedo también, eh. Lukaku. Derechazo. Bien para Ederson. El City no estaba firme. O sea, no. Le llegaba, boludo. Le llegaba el Inter. Y no dominaba el City. Después el gol le costó. Yo creo que después sí. Los últimos 10-15 se afirmó un poco más. Y se adueñó un poco más el partido. Y se la complicó al Inter. Pero desde que hizo el gol hasta los 80. El Inter como que había espacios. No se acomodaba. No se acomodaba el equipo. Esta fue hermosa. El giro de Foden. Por favor. Lástima que definió una masita. Increíble el giro. Y cuando define. Patea fuerte. Fodencito. Cruzado era. Con fuerza. Le tengo que enseñar todo. ¡Juli! Qué lástima que no entró Julián. Ustedes dicen que podría haber entrado Juli. Podría haber entrado aunque sea unos minutos. Yo creo que podría haber entrado por Haaland. Porque Haaland no estaba jugando bien. Pero también Haaland te da defensa en los corners. Te da altura. Te da eso. Y Juli eso no te lo da. Y más si te vas a la larga. Imagínense que el Inter hacía un gol y estaba Haaland en el banco. Eso era. Te quedan 30 minutos sin tu 9. Sin tu 9 de titular. Y que es un monstruo. Y que sabes que en cualquier momento te hace un gol. Yo creo que en otro contexto podría haber entrado Juli. Pero capaz hoy no era partido para él. Allí va el centro de prosa. Acá el segundo milagro. Yo no sé si acá hay mérito de Ederson o Ederson se encuentra la pelota. Pero esto fue un milagro. Fue un milagro. Le pegan la rodilla. Le pegan la rodilla a Ederson. Y después Rubendía aparece y se hace el gol en contra y la tira afuera. Yo me sé que... No, no, no. Les juro que en este momento mi corazón se detuvo por mínimo 20 segundos. Fue una locura. No, 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 no. Centro, Lukaku. Ven que Ederson se la encontró. Se la encontró el arquero. Mete ahí la mano, la rodilla, como puede. Y Rubendía es que la saca afuera. Una más de Lukaku. Surdazo ancho. Para mí entró bien Lukaku. Sé que es un meme. Pero entró bien. Jugó mucho mejor que Seco. Tuvo mala suerte en la del cabezazo. Y bueno, la verdad que el segundo cabezazo tendría que haber sido gol. No entró tan bien. No, me bajo, chicos. Me bajo. Esta jugada es igual a la de Mares contra el Chelsea. Tiene un remate de lejos. La pelota lento y se termina yendo. Es idéntica. Me hizo acordar... Me hizo acordar mal. Me hizo acordar mal. Y acá me sentí un poquito campeón. En realidad cuando no entra la anterior. Cuando no entra el cabezazo de Lukaku. Dije, ya está. Tipo, si no entró esta no nos pueden hacer un gol. Miren esto. Minuto. Yo tengo que hablar algo con el pelado del árbitro. Amigo, van... Agregaste 5. Van 5-37. Terminalo. Basura. Terminalo. Terminalo. Y les digo, esta jugada pasó desapercibida porque el partido terminó y... Y ya está. Pero acá lo que hace Ederson es magnífico, eh. Ganó Gossens. Tapadón de Ederson. Final. Manchester City. Campeón de la UEFA Champions League. Champions. Pepe que va a saludar al DT rival. Qué alegría, guacho. Al fin. La verdad que... La verdad que lo merecíamos. Bueno, la verdad que... Creo que es un poco el análisis que hice al principio. Una final muy pareja. Que termina definiéndose por un gol. Uno de los chicos me había dicho, esta es final de 1-0. Final de gol gana. Y así fue. Por suerte el gol lo hizo el City, que pegó en los momentos claves. Creo que es justo ganador. Sobre todo porque hizo una Champions League muy buena. Fue el mejor de todos. Terminó invicto. Los grupos los pasó por arriba a todos. Después dejó afuera el Bayern. Dejó afuera el Real Madrid. En ambos con goleada. O sea, creo que el City lo merecía. Creo que también lo merecía otros años. Finalmente se dio este. Incluso capaz... No sé si es el mejor o mejor equipo de Guardiola. Pero sí es el que más supo jugar este tipo de partidos importantes. Que el que más supo hacer los goles cuando los tenía que hacer. Defenderse cuando tenía que defenderse. Atacar cuando tenía que atacar. Creo que es el City que mejor entiende los momentos. Y por eso es el que termina ganando el triplete. Y el que termina dándonos esta alegría máxima que... Que nada. Que nos tocaba. Ya nos tocaba chicos. Nos tocaba. Por tantos años sufriendo. Nos tocaba a nosotros. Así que nada. Gracias a todos los que vieron el video hasta el final. Los quiero mucho a todos. Gracias a todos los que bancan y los que siguen ahí en todas las redes. Nada. Suscríbanse acá. Vamos a estar subiendo un montón de contenido. Así que nada. Aguante el City, caretas. Dale campeón. Rodri's on fire. Rodri's on fire. No puedo dejar de cantar eso. Bueno, paro, paro, paro.